¿En qué se han convertido ustedes? ¿A quién representa el Partido Socialista en Madrid? ¿Van a decir algo de cómo le han embargado fondos europeos a la pequeña y a la mediana empresa por su inacción con los fondos europeos? Dígalo, esta misma semana ha ocurrido así. ¿Van a decir algo cuando empiecen las subidas masivas de impuestos contra la Comunidad de Madrid? Porque, mire, señor Lobato, no somos todos iguales. Nosotros no utilizamos las ruedas de prensa del Consejo de Gobierno ni contra usted, ni contra los adversarios, ni estamos atentando todos los días contra los alcaldes, cosa que en sentido contrario pasa constantemente. Nosotros no somos una máquina de fango. Nosotros lo que vamos a hacer es el azote de la corrupción. Así que no les tenemos ningún miedo. Y se lo voy a decir también al presidente del Gobierno. Aquí, en la Comunidad de Madrid, miedo cero. Ayer se comportó con un matón cuando fue a Televisión Española a amenazar a los jueces y amenazar a los medios de comunicación y, por supuesto, meterse por medio con la Comunidad de Madrid. Pues no nos vamos a achantar en nada y vamos a decir las verdades.